Ahora sí, toda esa cresta, que es muy interesante. Antes había una especie como de caminito que se iba metiendo por todos los sitios, ibas pasando por templos, pero ahora está todo como que la vegetación, se ha ido comiendo todos esos accesos y ese abrigo, esa cueva, está creo al final de toda esta cresta que sigue para allá. Mar Mediterráneo, Mar Atlántico y Peñón de Hidraltar. Han florecido, han sacado hojitas, ahora están verdes, los espinos, por eso pinchaban tanto hace, porque será su época del año en la que están más, digamos, con más fuerza. De esta forma por aquí un caminito de ganado, igual como por aquí, quizás por aquí podamos acercarnos. Y debe ser aquello, no queda otra ya. Ese conjunto ahí pétreo. Eso debe ser. O es eso, o ya sí nos damos por vencidos, porque hemos explorado toda la zona. A ver si ya conseguimos atravesar todo esto. Panales de abeja podrían ser. Peñón. 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 Y ya está. demasiado tupido todo demasiado zarza absolutamente todo pinche y nada ahí la teníamos que es esa las cuevas están por abajo y efectivamente la montaña sagrada allí yo me planteo cómo tendrían que ser no sé si sería la misma vegetación pero desde luego si era la misma que había cuando hicieron las pinturas cómo tenían que ser esos hombres sigue siendo imposible porque este este arroyito que es el único que podemos seguir para sortear todas estas son altísimas zarzas, pinos y tenemos que ir hacia allá y si seguimos el arroyo nos desvía nos lleva hacia abajo tenemos que buscar otro lugar de nuevo a 200 metros y no somos capaces de llegar no sé si se aprecia pero ahí hay como un socavón que es como un arroyo entonces es como que delimita, protege toda esta zona entonces lo he intentado yo un par de veces por varios sitios pero nada te metes ahí y a partir de ahí las zarzas ya se mezclan con los espinos y son más altos que una persona es decir, por ahí no se puede hay que ir podando la zona así que vamos a hacer un último intento como vemos que es una cresta quizás por arriba haya un acceso entonces vamos a intentar subir hasta aquellas piedras y hacer así e intentar atacar el lugar desde arriba bueno, como allí estaban los panales pues aquí están las abejas custodias custodiando como este este arroyito que viene por aquí y así paso ya se empiezan a acercar y a decir quién es este no lo entiendo porque no es la época pero ahí están las guardianas he dado una vueltecita por aquí un arroyo como pase allí están los panales vamos a hacer un intento más se ponen nerviosas y paso hemos pasado todas las pruebas parece que los genius loki nos han tenido compasión de nosotros hemos hecho la penitencia necesaria las abejas no se han comportado y a ver ahí lo tenemos a priori se trata de un santuario prehistórico elevado vamos a buscar si tiene un acceso algún tipo de escalera algún tipo de debería tenerlo si estamos hablando de un templo de la civilización madre tal vez por aquí aquí unas piedras tal vez conformaran la entrada ahí hay dos rebajes uno y otro quizá por allí le damos una pileta pero como estos son zarzas muy espesas por ahí vamos a subir por aquí lo conseguimos aquí está techo albeonado simulando las entrañas de la tierra la tierra esto es así como vamos a ir ahora vamos a ir aquí aquí así o o o o o o o Pues no lo sé No lo sé Vamos a hacer una cosa Vamos a comer Vamos a beber un poco de agua Nos vamos a aclimatar Al telurismo De la zona Y luego os muestro Yo imagino que a lo mejor no estarían antes O por allí hay un camino Que es ese Que supongo que será el camino Por donde, claro, la gente El lugar conoce el sitio Nosotros hemos venido por allí Lo hemos hecho totalmente al revés Pero bueno Lo que sí es cierto es que ahí parece ese pasillo Parece que es la entrada O sea que toda la cresta Petrea esta que va hacia allá Pues sería el camino Y se entraría por aquí más o menos Por donde nosotros lo hemos hecho Más o menos así es la arquitectura Que tiene todo el sentido Tenemos ahí la piedra indicadora Que se ve desde lejos Piedras que bajo mi punto de vista Marcan Aparte de que estén sobre Quizás sobre pasos de aguas subterráneas Lo que sea Pero una de sus funciones Es marcar Los sitios sagrados Subimos por ahí Y nos encontramos aquí ya El guardián Que la roca arenisca Es muy débil Algunas veces Y otras veces Es sumamente dura Está como cristalizada Es decir que esta forma No tiene por qué ser nueva Puede tener muchísimo tiempo Pero parece Una especie de ser Con la boca abierta Vamos a ver la orientación Mira El este Está allí Por lo tanto Puede pasar Puede ser Un fenómeno Que el sol salga por allí En determinado punto del año Y un rayo De sol Entre Un toque De esta especie De abarración Que es como una boca gigante Es como Un falso Sí Sí Un escalón Que continúa por aquí Una especie de repisa Ya que forman más bellas Qué buenas Hornacinas Para colocar ofrendas Esto era sin duda Un lugar de ritual Para llevar Todo esto Llenar todo esto Con las ofrendas Sentarse por aquí Hacer aquí los determinados Predomina el rojo El óxido En esta zona Y eso es lo que hace Que muchas veces No se aprecie No se sepa muy bien Si son pinturas rupestres O Sencillas manchas de óxido Este abrigo Que es donde Queda un poco De pintura rupestre Y esto Según hemos investigado Son Tiros No sabemos si de cazadores O de Pero mirad la forma tan curiosa Que ha hecho Como las grietas Parecen que Eso hemos leído En una revista Que se llama Prehistoria del sur O arte sureño O algo así Son tiros de bala Curioso, ¿eh? Las pequeñas grietecitas Superficiales Que han hecho los tiros Con el tiempo Se ha convertido Parece una especie De petroglifo Una especie De soliforme Una curiosa forma ahí Que no parece Parece estar hecha A propósito Y una Lo que podría ser Una gran Hornacina Un gran lugar Donde es igual Las cosas Los restos del nido De golondrina Otro tiro Otro Parece que han Practicado Son tiros Balazos Ahí tenemos Otro Y la verdad Es que no se ve Absolutamente Nada Hay que tener Un Hay que saber Donde están O venir con la luz Apropiada O con algún tipo De técnica Lo cual Es muy curioso Porque Muchas de estas Este tipo de abrigos Predomina por la zona Muy profusamente Hay montones de abrigos Como estos Por todos los lugares Y muchas veces Tienen pintura Lo que pasa Que no las vemos Aquí si encontramos Esos Grabados Y Esos de ahí Y esta forma Ahí se ven Y viene por ahí Viene por ahí Y hace que Como unas patitas Muy sutil Todo Demasiado Que Demasiado Han durado Y las pinturas Son irreconocibles Llevo un rato Intentando Encontrarlas Pero entre las manchitas De De óxido Que tiene la propia pared Algunas de esas zonas Se hayan Desprendido Por exfoliación Por ¿Lo veis? Se hayan Como descascarillado La pared Todo apunta De hecho Que había Muchísimas más Claro Esas son Están Ahí Signos lineales Signos lineales Como se conserva Eso está Entengrenge Desde luego Un lugar perfecto Para Posar Ofrendas Y Evidentemente Ese Se haz De luz Proyectado Va a avanzar Conforme el sol Vaya bajando Por el horizonte Por el este Que está a mi espalda Este rayo irá aumentando En esa dirección Y tocará las pinturas Esto parece El signo de Aries También estaba allí En la cueva De la orca Y este es un sitio Mágico Lo que vamos a hacer es Vamos a subir Para verificar Si se trata de Estos templos Que estamos Viendo Mira que belleza De aquí Arriba Podría haber Pilas Cazoletas Que se llenen De agua Y derramen Hacia el interior De la cueva Hacia abajo Mira Pues dicho Y hecho Aquí la tenemos Ahí tenemos Otra Rebosaría Hacia acá Llegaría Esto Y iría Haciendo Todo ese recorrido Bajando Bajando Por aquí Mirad Los saltitos Una gran bañera Una gran bañera Qué bonita Con su canalito Allí para Su pequeño Desagüe Y por ahí También Su desagüe Esta pileta Da abajo Esta está Arriba Del abrigo De las pinturas De las mille De las pinturas Muchas gracias Una especie de alquimia planetaria o universal. El sol moviéndose por el firmamento y los rayos que proyecta, la luz que proyecta avanzando por esas formas, introduciéndose en la jornacina, tocando las pinturas justo en los momentos precisos. Aguas subterráneas que conectan de alguna manera incomprensible para nosotros energéticamente con el agua que se almacena arriba, otra vez la unión de arriba y abajo. Como si todo fuera una creación de mentes en absoluta conexión con el todo. Tal vez la creación de los propios dioses.